Hola, bienvenidos y bienvenidos a 360, un programa acá del canal 15 Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido y casualmente en esta temporada que iniciamos 2020, tengo el gusto de conversar con doña Gladys Jiménez, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, educadora y abogada. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida, doña Gladys. Gracias, don Marlos, por la invitación al programa 360. Mire, doña Gladys, usted recibe una institución que está en una evolución tremenda y usted acepta, porque acepta un cargo tan complejo en un momento tan difícil para las niñas. Sí, yo asumo el reto con gran compromiso y con una gran responsabilidad, sabiendo la situación que ha vivido el Patronato Nacional de la Infancia durante los últimos tiempos, pero comprometida siempre con la defensa de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Ese es un tema que me ha acompañado a lo largo de mi vida, tanto como educadora, como abogada, y en los puestos que he venido desempeñando, siempre hemos trabajado muy de cerca para procurar el ejercicio de los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Bueno, eso es una gran valentía de su parte, porque de verdad que la niñez pasa un momento muy difícil, pero hay que reconocer que las instituciones no solamente se componen desde ellas mismas, sino también son las personas. ¿Cómo recibe usted el Patronato Nacional de la Infancia? Bueno, tengo ya, voy a cumplir dos semanas de estar al frente de la institución. El primer día después de la juramentación, yo me he traslado a las oficinas locales del Patronato y tengo un primer acercamiento con el personal de sede central. En estos días he estado ya conociendo al personal de las diferentes direcciones regionales y espero poder hacerlo en el transcurso del tiempo. Recibo a unos compañeros y compañeras con muchos deseos, porque sí me lo han expresado, de seguir trabajando en favor de los niños y las niñas. Sí, me han externado también sus preocupaciones, sus inquietudes y también sus expectativas en relación con la gestión del Patronato Nacional de la Infancia de cara a que va a cumplir 90 años este año. Así es. ¿Son conscientes en estas reflexiones que tienen con usted de todo lo grave que ha pasado y se lo han externado de esa manera? Sí. Ellos me han externado, por un lado, el potencial que tiene la institución en la cual yo creo que realiza una función muy encomiable. La misión del Patronato Nacional de la Infancia es garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Eso implica reconocer a los niños como sujetos de derecho y que tienen derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Lo que digo es, más allá de eso, porque uno entiende bien la misión que tienen, pero es si existe un mea culpa de parte de ese recurso humano que también en un momento determinado ha fallado y que ha sido identificado no solamente en palabras del presidente, sino también de su antecesora. Sí. Evidentemente se hace toda una valoración. De hecho, con el personal con que ya me he reunido, hemos hecho una valoración de los temas a los que hay que darle prioridad. Por ejemplo, el tema de las denuncias que se reciben, la atención inmediata que debe darse a las denuncias. Esa es una falencia que tiene la institución de hace muchísimos años, el poder responder a las situaciones de riesgo inminente. ¿Usted diría que ese es el problema más grave que enfrentó la institución y que tiene? No. Son varias situaciones. Uno de ellos es ese. Y le puedo decir con experiencia en el tema de que desde hace muchos años, cuando la violencia no tiene horario, la violencia hacia los niños se puede dar a cualquier hora. Y precisamente las manifestaciones distintas de la violencia, hoy tenemos más casos de trata, más casos de tráfico de niños, más casos de niños solos y no acompañados, violencia que antes no se presentaba, hoy la estamos evidenciando. Y el patronato tiene que responder a esos nuevos tipos de violencia. Y lo cierto es que los horarios que se han venido atendiendo estas situaciones, como primer respondedor, ha sido fuerza pública a través de 911. Y luego interviene el patronato nacional de la infancia. Pero la cobertura a nivel nacional no se tiene en el horario 24-7. Esa es una de las grandes carencias. Otra es la posibilidad de garantizarle a los niños su derecho a permanecer y desarrollarse en familia. Y eso implica procesos más rápidos para definir su situación socio-legal. Un niño que, por ejemplo, hoy ingresa al patronato por alguna situación particular, tiene que garantizarse que durante el proceso, sea que sea una incorporación a la familia, o la búsqueda de un hogar de recursos, o su paso por un hogar, o un albergue, o una ONG residencial, sea el tiempo justo y oportuno, ¿verdad? Que no sean esos procesos dilatorios y que tengamos niños que ingresan muy pequeños y todavía estén. Estudia en esos casos para entender, doña Gladys, que esos procesos que dilatan tanto, al final terminan haciendo una afectación inclusive en la vida patrimonial de esa persona y es una afectación inclusive psicológica para el resto de su vida. Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante que si bien por alguna otra razón no puede volverse a su núcleo familiar cercano, pueda buscarse algún recurso familiar o comunal que tenga un ambiente más familiar para esa persona menor de edad. Y por otro lado también que se preparen los procesos en caso de que estas personas en última instancia deban ser adoptadas, pero que no permanezcan en nuestros albergues. Otra de las situaciones que hemos encontrado de un informe que se hizo ahora y que ya he estado revisando, de diciembre y enero fueron visitas a los albergues por parte de la unidad de albergues, para determinar no solo condiciones físicas, sino también temas de sobrepoblación y hacinamiento. ¿Atención en sitios? Sí, en los albergues que nosotros tenemos. Son aproximadamente, son 46 alternativas que están a cargo del Patronato Nacional de la Infancia directamente. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran en esas visitas que ustedes que hacen in situ, como me está diciendo, que de repente identifican malas prácticas? Bueno, son diferentes. Unas tienen que ver con mera infraestructura física, ¿verdad? Recordemos que estos lugares no fueron construidos con miras a que tuvieran las condiciones de un albergue. Entonces son casas que se alquilan y no reúnen, por ejemplo, las condiciones de la ley 7600, o no tienen permisos de salud, o todavía no cumplen con todas las condiciones para tener. Eso, digamos, es uno de los temas menores. El otro tema tiene que también con el tipo de servicios que se brindan dentro del lugar, la atención que brindan las personas que están a cargo de los niños y las niñas, las personas cuidadoras, los servicios que se tienen para personas con discapacidad, los recursos adicionales, si se cuenta desde las direcciones regionales que acompañan con la psicóloga, trabajadores sociales, abogados que acompañan los procesos, no solo de trabajo en el mismo albergue, sino también en el acompañamiento en los procesos judiciales para declaratorias de abandono, o para la declaratoria de tutela, o alguna otra figura que se deba aplicar. No en todos los lugares se responde de la misma manera. Por eso, uno de los proyectos que me interesa mucho desarrollar este año, yo me encuentro ya con la firma del Fideicomiso de Obra Pública, que lo que intenta es dotar a la institución en un plazo máximo de cinco años, de 50 edificaciones nuevas, están incluidos 13 albergues, 24 oficinas regionales y una dirección regional. ¿Qué es ese otro TEP? El recurso humano. Sí, sí, vamos a dar un salto ahora en el otro, casualmente en el otro bloque con eso. Muy bien. Quisiera sobre todo reconocer ese buen mapeo que nos hace en este primer bloque. Estamos conversando con doña Gladys Jiménez, quien es casualmente la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, y que en estos días asume apenas a menos de un mes de estar en esta institución. Así que sigan con nosotros, estamos en 360, acá hacemos Televisión con Sentido. Hola, regresamos a 360, estamos casualmente con doña Gladys Jiménez, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Sí, hablamos sobre esa institución, la gestión del recurso humano es fundamental para poder de algún modo lograr esos desafíos que tiene de frente, pero tenemos una institución que tiene 1,326 personas, en proceso de contratación me parece que hay 200 en camino. Así es. ¿Cómo gestionar ese recurso humano? Usted tiene de frente a una gran cantidad de personas. Sí, bueno, hay una estructura que ya está establecida en el Patronato Nacional de la Infancia. De hecho, contamos con 10 direcciones regionales, y de esas direcciones regionales tienen a cargo 53 oficinas locales. Entonces, parte del énfasis que he querido impregnar en estos 15 días de estar al frente del Patronato es que hay que revisar si realmente los roles, las cargas, la distribución del personal es la que realmente se requiere en las distintas direcciones regionales. Sobre todo porque no todas presentan las mismas situaciones de saturación de casos o de casos pendientes. Y alinear metas en esos 1,500 que es complejo. Exactamente. Y usted bien lo menciona, son 1,326 funcionarios y funcionarias en todo el país, pero estamos con la contratación de unas próximas plazas. Hay 80 plazas específicamente que vienen para el programa que yo defino 24-7, que es poder dotar a las 10 direcciones regionales de una atención las 24 horas del día con personal capacitado para atender situaciones de urgencia y poderle dar la atención prioritaria a las denuncias in situ, ¿verdad? Y poder acompañar, que esas otras áreas que queremos trabajar, en coordinación muy cercana con las otras instituciones del Estado que también intervienen en estos procesos. Más o menos en cuánto tiempo se pueden definir esas 80 plazas, sobre todo, digo, porque de verdad que es urgente la atención 24-7. Y podemos reconocer mucho que esa labor es importante, doña Gladys. El plan que se tiene ya, de hecho, hemos venido trabajando este fin de semana pasado con la revisión de los plazos y los tiempos. La intención es comenzar con la regional de Brunca y de Alajuela a finales de marzo o a principios de abril y de manera paulatina las siete oficinas restantes de aquí a diciembre. Este, de manera que se asignan... Es un periodo largo, inclusive, todavía. Sí, ya, digamos, las plazas están. Ahora hay que definir todos los demás detalles de coordinación para que el equipo empiece a trabajar en estas dos oficinas ahora, en estos meses que les mencioné. ¿Cómo se puede lidiar con los procedimientos, que es otra de las cosas que afloraron en el pasado proceso de su antecesora? Sí. Parte de lo que vamos a trabajar, y ya lo estamos pidiendo, es la revisión del modelo de gestión y el proceso especial de protección. Porque cuando uno recibe un niño, digamos, en una situación de urgencia, apenas ahí inicia el proceso, ¿verdad? Entonces, hay que revisar que toda nuestra respuesta institucional en cada una de las fases de atención, de prevención, de educación, de garantía de derechos, se realiza en el tiempo justo que permita que ese niño tenga un desarrollo integral. Y ese desarrollo integral implica el crecer y desarrollarse también en familia, ¿verdad? Entonces, que se pueda coordinar con las otras instituciones del Estado que tienen a cargo otros procesos y que nos pueden apoyar para que la respuesta sea más inmediata posible. Eso pasa de nuevo por una revisión de los niños y niñas que hoy están en nuestros albergues o en las ONG residenciales, ¿verdad? Para garantizar si su estadía ahí es la adecuada o bien si debería buscarse alguna otra alternativa que permita brindarles una mayor respuesta y sobre todo que puedan estar en un ambiente más familiar, más cercano. Doña Gladys, está muy en el debate frases que fueron como muy significativas para la ciudadanía que planteó la persona cuando salió su antecesora. Ella decía que el Patronato Nacional de la Infancia es una institución anticuada. ¿Usted coincide con eso? Bueno, yo no hago señalamientos muy puntuales de las apreciaciones que tuvieron mis antecesoras, ¿verdad? Cada una tiene, por supuesto que uno lo toma en cuenta, el informe final de labores de doña Patricia fue muy contundente y de hecho ya se revisó. Efectivamente hay procesos que están anquilosados y que deben ser remozados, deben cambiarse. El personal docente, el personal, perdón, de la institución, tienen que estar comprometidos con un cambio. Yo he sido muy enfática que ocupamos un equipo de alto rendimiento y eso implica un equipo dispuesto al cambio, dispuesto a ver que los procesos que hoy se realizan no están dando los resultados que quisiéramos, ¿verdad? Y eso es así. Vea que usted lo dice como una llamada de atención, pero con un lenguaje muy cooperativo. Y cuando hablamos de niñez, esas niñas y niños, adolescentes, sufren muchísimo. Eso es uno de sus grandes retos. ¿Cómo puede usted de algún modo también hacerle saber a ese recurso humano que en un momento determinado esas malas prácticas deberían detonar en una decisión, inclusive, de poder remover a las personas? Sí. Ese discurso es, digo porque obviamente de repente no es tan popular llegar y decir esas cosas, pero también poner las cosas en su lugar. Vamos a ver, yo he sido muy enfática de que el recurso humano es el mayor activo que tiene una institución para bien o para mal. Y hay procedimientos para que el personal cumpla con la función para la cual fue contratado, ¿verdad? Y en eso yo he sido muy enfática también con el personal de que vamos a apoyar todos los procesos de gestión, facilitar todos aquellos recursos que ellos necesiten para llevar de una manera adecuada su gestión, pero también vamos a ser muy rigurosos de ese cumplimiento, ¿verdad? De manera que se tenga claro cuál es la responsabilidad que cada uno tiene para llevar adelante esta tarea. Una tarea que no es sencilla porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de niños y de niñas, ¿verdad? Entonces, yo soy de conversar mucho, de hablar, de buscar el diálogo, de que el equipo humano sienta que puede contar con una figura que va a respaldar la gestión, pero una gestión realmente que esté comprometida con alcanzar nuestros objetivos. En el momento en que esto no sea así, pues hay una serie de estrategias que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, le decía a los directores regionales, bueno, es muy importante que nosotros en el proceso de evaluación de los funcionarios y funcionarias les hagamos ver cuando las cosas no están bien y se puedan dictar las medidas que correspondan. Dentro de esas medidas está la apertura de procedimientos disciplinares. Eso no me quisiera llegar a esos extremos, pero hay mecanismos que el mismo sistema permite. Y la idea es reforzar que el personal se sienta comprometido, pero por otro lado, cumplir con las metas que están ya señaladas. Valga la pena decir que son procesos engorrosos en ocasiones y también que cuesta que lleguen a un destino totalmente satisfactorio. Sí. Lo he conversado con ministros en el pasado, inclusive. Sí. Recuerdo a don Edgar Mora, inclusive en un programa que tuvimos donde hablábamos de eso. Vamos a pasar ahora en el otro bloque donde vamos a hablar un poquito sobre la salud económica que tiene la institución. Estamos con doña Gladys Jiménez, el presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia, una educadora con mucha trayectoria, pero también abogada, que está acá en 360 dialogando con nosotros. Quédese con nosotros y síganos en nuestras redes sociales para poder seguir un poco ese diálogo potente que nos ofrecen las personas que están acá en 360. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos en 360, acá en el Campo de Rodrigo Facio, en el Canal 15 de esta Universidad de Costa Rica, donde hacemos servicio público y conversamos hoy casualmente con quien tiene rango de ministra también, pero es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, doña Gladys Jiménez. Doña Gladys, decía, don Carlos, en el caso de quien estuvo antes en esa mesa de ebullición que yo le decía a usted, se le acabó el espacio político. Cuando uno piensa en que se acaban los espacios políticos, piensa mucho en las economías que tienen las instituciones. ¿Cuál es el grado de salud que tiene, en términos económicos, la institución que usted lidera? Sí, el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con un presupuesto que ha sido robusto y se han dado serios problemas en el tema de la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Un informe de control. Por diferentes razones que tienen los presupuestos anuales, ¿verdad? O sea, plata no hace falta, doña Gladys. Vamos a ver, a eso me refería. El presupuesto de este año tiene una disminución de casi 25 mil millones en relación con el presupuesto del año anterior. Me encuentro con, cuando me reúno con las personas del área financiera contable, que esa disminución tuvo un impacto significativo en algunos proyectos que son necesarios para la institución. Ahora, ¿merece la pena decir que el informe de Defensoría decía que en 2018-2019 el avance en términos económicos fue impresionante? O sea, el hecho de darle dinero a la institución fue de manera satisfactoria, pero la efectividad fue deficitaria. Sí, efectivamente, durante muchos años... Ahora usted se lo encuentra en otros términos, me dice, ¿no? Durante mucho tiempo el Patronato Nacional de la Infancia insistió en que se le trasladara el 7% del impuesto a la renta, ¿verdad? Hubo unas transferencias que se dieron en estos últimos años en relación con ello, pero la forma de la ejecución no fue tan efectiva y tuvo una subejecución presupuestaria importante de unos 18 mil millones en este último presupuesto. Yo me encuentro también con, ahora le mencioné el tema del fideicomiso, que es un fideicomiso a cinco años, pero tiene un monto importante que son 15 mil millones. Pero para que le demos claro a la audiencia, ahora teníamos una institución que de algún modo ha venido recibiendo más dinero. Usted me dice que en este momento usted recibe un 2020 en unas condiciones diferentes. Así es. ¿Hay plata o no hay plata para hacer las cosas? Sí hay dinero para hacer las cosas. Más bien eso es lo que le iba a decir. Lo que hay que trabajar muy fuerte es que realmente se gestione el presupuesto de manera adecuada para lograr subir la ejecución presupuestaria. Porque una mala gestión no le puede pasar factura a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Y a veces se dice que como no se gasta, entonces hay que quitarla o trasladarla. Hay una necesidad fundamental de satisfacer y garantizar los derechos de los niños y las niñas y por eso se ocupa el recurso. Hoy el patronato cuenta con recursos. Lo que yo le estoy diciendo es que hubo una disminución de 25 mil millones y hay proyectos que ya me encontré que no tienen contenido económico. Entonces lo que estamos trabajando muy fuertemente es revisar los proyectos que tienen recursos, hacer un control sistemático de esos proyectos y ver si efectivamente se va a utilizar ese recurso y si no, pues hacer las modificaciones presupuestarias que correspondan para inyectarle recursos a otros proyectos que son necesarios. Pero se está apostando por, y cuando le hablé del otro fideicomiso, es que es un proyecto muy ambicioso de 50 edificaciones, pero esperamos que el fiduciario, que tengo reuniones esta semana con ellos, nos ayuden a agilizar este proceso de ejecución presupuestaria y sobre todo de poder contar en el corto plazo con estas edificaciones. Una de las cosas que hice con una revisión exhaustiva desde la semana tras anterior y esta también, fue hacer un chequeo de qué opinaba la población costarricense en torno a las preocupaciones que tenía. Y había una preocupación que al menos me encontré constantemente y que la gente la consultaba, que si existían de algún modo una gran cantidad de oficinas que podían resultar vulnerables a la agresión. En este estado de la cuestión que usted me comentaba que ha realizado en el primer bloque de 360, ¿ha identificado algunas oficinas que de repente necesitan un poco más ese respaldo para poder ayudar a tantos niños y adolescentes? Sí, claro. De hecho, precisamente cuando yo le planteo a usted la importancia de la revisión de los roles, de las cargas que hoy tienen las diferentes oficinas locales y las direcciones regionales, pasa por una valoración de la cantidad de la población a nivel demográfico que atiende. No es lo mismo una oficina que tiene 150 mil personas menores de edad que podrían ser personas que en algún momento se pudiera vulnerar sus derechos y sean captados por el patronato a una oficina o a una dirección regional que tenga 70 mil. ¿Tres oficinas tal vez que usted identifique claramente? Por ejemplo, en varias oficinas que tenemos en Alajuela, en el área Brunca, en Limón, precisamente ayer estaba hablando con la directora regional de Limón, hay una carencia no solo de recursos humanos, sino hay una cantidad de casos mayores, hay mayores cantidades de denuncias que se presentan en esas zonas. Entonces, no es solo inyectar personal, sino ver si la tramitación de cada uno de los casos y la asignación de las prioridades se hace de manera adecuada, ¿verdad? Eso también es otra cosa que hay que verificar y unificar. No es lo mismo lo que se entiende por prioridad uno en una oficina que lo que se pudiera atender en otra. Hay algunos lineamientos, pero no están claramente definidos y por eso la importancia de la revisión del modelo de gestión y del modelo de protección especial. ¿Cuáles son las instituciones que deberían de estar de la mano con el PANI y que hoy por hoy son sus aliadas? Sí. Yo he hecho mucho énfasis a seis pilares fundamentales que yo pienso trabajar. Uno de ellos es el ejercicio de la rectoría técnica y la coordinación intersectorial. Para eso tenemos un sistema nacional de protección que está establecido en el Código de Niñez y la Adolescencia y ahí particularmente hay un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en la que están 24 instituciones. y organizaciones. Cada una con un rol muy definido en prevención, en atención, en promoción, en garantía de derechos. Cada una tiene un rol muy definido. ¿Cuáles son esas aliadas estratégicas? Le doy un ejemplo. Ministerio de Educación Pública identifica casos, previene y ayuda en la atención, ¿verdad? La Caja Costalicencia de Seguro Social, Ministerio de Salud, Comité de Derechos del Niño, de esas dependencias que nos remiten casos para atender. El Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, los juzgados en la atención y la tramitación de los casos, ya sea para declaratorias de abandono o de adopción. El Ministerio de Seguridad Pública 911, Ciudadanía, para atender las situaciones de urgencia y denunciar los casos de agresiones, de violencia física y emocional hacia los niños. ¿Qué le puedo decir? Cada una de las instituciones tiene su rol. Migración, una institución de la que vengo, se trabaja muy de la mano para atender los casos de los niños migrantes, solo no acompañados, que cada vez son más, ¿verdad? Y que merecen una respuesta diferenciada. La elaboración de protocolos, ahora que estamos trabajando con Poder Judicial para resolver la atención de manera más rápida. Si, por ejemplo, ingresa al juzgado una solicitud de declaratoria de abandono, ¿cómo agilizar de manera que nosotros nos demos cuenta del tiempo que lleva y que el Poder Judicial también nos ayude en la resolución de estos casos y en la reducción de tiempos? Entonces, le puedo mencionar muchas instituciones que nos acompañan en este proceso, pero cada una dentro de su ámbito de competencia. Y la línea está clara, tenemos muchos instrumentos que se han venido trabajando, hay una política nacional de niñez y adolescencia, hay una agenda que establece una ruta crítica, hay una serie de políticas para grupos etarios y precisamente ahora el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas nos va a dar un informe ahora en unos próximos días y hay recomendaciones que hay que cumplir y señalamientos que nos dicen por dónde no andamos bien y por dónde debemos reforzar. Pues, muchas gracias por estar con nosotros, doña Gladys. Nos ha dado un resumen exhaustivo y de parte de acá de todo el personal del Canal Universidad de Costa Rica, siempre deseando que esa labor sea buena porque al final trata usted con niños, niñas y adolescentes que son el baluarte de este país. Así es, muchas gracias por la invitación. Buena nota. Hasta luego y gracias por estar con nosotros acá en 360. Acá seamos Televisión Consentido en el Canal 15. Hasta luego. Gracias por ver el video.